De la autora Fernanda de la Torre llega Solo para parejas Una guía de comunicación en pareja Para que tu media naranja No se convierta en tu medio limón Un libro obligado para cualquiera Para quien tiene pareja O para quien no Para quien piensa casarse por primera vez O por segunda Una lista ahorrapleitos Para leer antes de vivir en pareja O casarse Solo para parejas De Fernanda de la Torre Ya a la venta